Tres hombres fueron heridos con arma de fuego, esto en el suroeste de Guayaquil. La policía busca a los dos implicados en este delito. Ocurrió en las calles 30 y Rosendo Avilés, afuera de este domicilio, donde tres ciudadanos recibieron varios impactos de bala. Estaban tomando ahí, pero creo que le querían robar, no sé, corrieron. ¿Dónde recibió el impacto? Una pierna. Solo sé que vinieron una moto. Los sujetos se habían encontrado en los exteriores de una vivienda, reunidos y aparentemente, o según versiones, llega un sujeto caminando y procede a realizar los disparos. La policía busca a los implicados que huyeron en una moto. Una sola persona es la que procede a ejecutar los disparos, mientras la otra persona o su acompañante estaba en la motocicleta en la cual se dieron a la fuego. Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Guayaquil. Uno de ellos ya fue dado de alta. Un paciente de 40 años que recibió un disparo a nivel más o menos del muslo, del lado derecho, estaba en condiciones estables y después de cuatro horas de observación más o menos se le dio de alta. Los otros dos heridos se encuentran en observación. Uno de 35 años de edad que tiene disparos en lo que es el abdomen y el muslo del lado izquierdo. Luego tenemos a un chico de 23 años que recibió disparos a nivel del tórax. También la estamos evaluando. Está estable, pues ya estamos en etapa de observación con él. La fiscalía investiga este caso. Se establece que se trata de pistolas, puesto que se han encontrado vainas en el lugar de los hechos. Así también vamos a identificar también qué personas habrían participado en este hecho y cuál fue el móvil. Y dada la naturaleza y a la dinámica de cómo se ejecutaron los hechos, se podría presumir que se trataría de alguna retalación. Tenemos dos hipótesis, dentro de las cuales una aparentemente sería por robo y la otra tal vez por ajuste de cuentas, ya que pudimos observar que una de las personas tiene antecedentes penales. El que se encuentra con antecedentes penales recibe tres impactos y los otros dos acompañantes, el uno recibe dos impactos y la otra persona recibe un impacto. La policía busca a los implicados, informó Roselena Vascones.